amigas espero que se encuentren muy bien que les vaya muy bien y pues les quiero dar la bienvenida a un nuevo vídeo más el día de hoy tengo muchos trabajos y el día de hoy voy a estar realizando eso voy a hacer todo a mano este trabajo se tenía que presentar la semana pasada pero bueno un compañero no cumplió con su parte así que bueno me da miedo de que de que vuelva a fallar así que lo voy a hacer yo su parte como la de él porque es mi última oportunidad y si no me quedo sin nota así que más tarde voy a estar haciendo pues todo mi trabajo a mano también les quiero comentar que antes yo vendía jugo de quinoa o jugos de desayuno en la calle bueno así me ganaba la vida tiempo que ya no salgo porque con el tema de la universidad me dediqué otras cosas y todo y lo puse a la venta hace un mes aproximadamente y justo hoy día hay alguien bastante interesado que creo que se lo va a llevar la carreta así que me pone un poco nostálgica pero ya es hora de dárselo porque si lo voy a tener ahí guardado también se va a oxidar así que chicas les voy a estar mostrando eso la verdad sí me pone un poquito triste porque con esa carreta yo estuve un buen tiempito vendiendo y llegaron los nuevos propietarios de la carretita pues se va con ellos al final llega un acuerdo y ya pues decidí venderlo como les dije lo tengo bastante tiempo y guardar en la casa de mi papá y se estaba oxidando Te estaba dañando Así que bueno dije es hora de venderlo Aparte que no creo que yo vuelva a salir Con el jugo porque también perdí el sitio Y todo eso y pues ya bueno Se lo llevaron amigas Me puse un poco triste pero ya Ya se fue la carretita con los nuevos dueños Amigas Estaba haciendo un calor tremendo Y me fui corriendo a la casa De mi suegra para aprovechar este solcito Y dije me pongo a lavar mi ropa Que está ahí amontonada Desde hace una semana Porque no tengo tiempo chicas Así que pues me puse a lavar la ropa Y no estoy usando la lavadora Porque pues La lavadora utiliza mucha agua Y cosa que acá en la sierra Está habiendo una sequía No sé qué está pasando pero pues Nos estamos quedando sin agua Y así que trato de ahorrar agua Lo más que se pueda Esa es una de las razones La otra es que La luz está muy cara Porque acá ya pues El cielo está utilizando oxígeno Y se nos está viniendo fuerte Amigas Estaba lavando feliz De lo más normal Y de la nada El cielo se puso ahí Renegón Y quiso llover Y bueno como extrañamos La lluvia Dije bienvenido sea Y la ve a velocidad De la luz chicas Estuve bastante feliz Amigas Porque yo dije Ya va a llover Al fin llueve Hasta que vino Un ventarrón No sé qué pasa Con el viento Y se lo lleva la lluvia Y pues no Volvió a salir el sol chicas Se fue la lluvia No sé qué está pasando Siempre que intenta llover O quiere llover Pues viene un ventarrón Y se lo lleva Y lo que más queremos acá Es que llueva Porque pues Tenemos miedo De que este año Nos quedemos Sin cosecha Sin producción Ahí estoy realizando Chicas Mi trabajo Que estoy haciendo En cartoneta La licenciada Nos ha pedido a mano Ya que No hemos cumplido En su debido momento Y pues le pedimos Otra oportunidad Y pues ella dijo Sí claro que sí Pero esta vez Me lo hacen a mano Es por eso Que estoy haciendo ahí Una planificación De enfermería Pues de De un diagnóstico Pero bueno Soy malísima Calculando los cuadros Ahí estuve Según yo Rompiéndome la cabeza Tratando De que todo Entre en ese En ese pequeño espacio Pero ya bueno Lo mejor que pude No sé cómo me quede A ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Amigas Al fin Terminé mi trabajo No hice mucho Pero me demoré Bastante Y quedó No hice mucho La verdad Pero me demoré En hacer los cuadritos En rellenar Porque también pues Tiene que ir Todo relacionado De hecho Empecé como a las 4 Y ya son las 7 De la noche Estoy usando Una taza Una Un platito Para que me ayude A estirarlo Porque si no Se me enrolla Rápido Y pues por eso Lo tengo ahí Al día siguiente Amigas El día de hoy Tenía programado Una visita Pues a un lugar Por parte de la universidad El lugar Se llama Yallagua La verdad Es un sitio Histórico Para mí En un principio Yo estaba renegando Porque dije Yo no quiero ir A esos viajes Porque pues Es gasto de dinero Y de tiempo Entonces dije No ¿Yo por qué? Y pues Como que nos estaban Obligando Y yo Aún más Renegué Pero Cuando llegué Al lugar La verdad Que Que me gustó Y pues Ya no me quejé más La historia Es muy muy bonito La verdad Es la historia De Pedro Calver Mater Que es un Misionero De la Iglesia Dentista Del séptimo día Pues en los años 1920 Aproximadamente En esa época Pues Él fue enviado A esta zona De la Sierra De Puno Sobre todo Para que llegue Y alcanzara Pues A la Población Quechua Y pues En un instante Se instaló En Taraco En Zamán Por ese lado Pues Él tenía pensado Hacer como una escuela En ese lugar Pero tuvo Muchos oponentes Sobre todo Gamonales De esa época Pues que tenían Bien en claro Que si un indígena Recibía educación Podría reclamar Sus derechos Ellos no querían Eso Y se opusieron Completamente Lo votaron De ahí Y él recibe Apoyo Por parte De los campesinos De la zona De Yayagua Y él Decide Trasladarse Este lugar Que está Por Santiago De Calapuja Y pues Empieza a construir Nuevamente Su iglesia Por si le habían Donado Sus terrenos Y pues Él tenía pensado Hacer la iglesia O en un centro Educativo Y nuevamente Pues se opusieron Los grandes Gamonales Y sobre todo Había un sacerdote Muy malvado Que dijo No Yo logré Votarlo De la zona Anterior Y ahora También de aquí Lo vamos a votar Él pidió Su cambio Justamente A esta zona De Yayagua Pues para hacerle La vida imposible A Pedro Calver Mater Y hubo Una Una lucha Tremenda Entre el sacerdote Que pues Ponía a la población En contra De este De este señor Pedro Calver Mater Y pues Había también Gente que Lo apoyaba De miedo Y todo Y fue como Como una pequeña Batalla Que ocurrió Un día Donde Pedro Calver Mater Se vino A la ciudad De Juliaca A buscar Pues calaminas Porque ya solo Faltaba El techo De su construcción Y este sacerdote Pues Estuvo diciendo A la población De que Con cuantas mentiras Los alcoholizó Y pues De que Lo destruyeran La iglesia El centro educativo Y pues También había gente Que apoyaba Este lugar Y ellos Como que Trataron de Defenderse Y pasó Una batalla Y hubo Muchos caídos Muchos heridos Es así Como después De tanta lucha Él consigue Por fin Pues Ganar Esta Esta batalla Con la ayuda De Dios Se cuenta Que hubo Un milagro Y pues Al final Este señor Queda como Un gran personaje Es por eso Que se visita Este lugar Y es el lugar Donde él vivió Y construyó Pues la escuela Que se le dio A los indígenas De esa época Y esto fue todo Muchas gracias Por ver el video ¡Suscríbete al canal!